La fiesta más concurrida del año Y yo me encontraba atrapado Ese era más vino, doctor Como les decía Y yo me encontraba atrapado con una persona entubada Muriéndome de aburrimiento Y sin poder salir de ahí Y sin poder salir de ahí Estén alerta En unos minutos Alguien va a morir Te dije que no invitaras al lunático ¿Qué hace? No se vayan a robar la fiesta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Haz algo? ¿Qué quieres que haga? Vamos conmigo Nadie se mueva ¿Ves? Está loco Vaya, realmente creí que alguien moriría No soy muy fanática de la oscuridad Creo que saldré a tomar un poco de aire ¡Diablos, está muerto! Pero si nadie pidió pizza Así es el crimen A veces Llega a domicilio ¡Vamos! ¡Gracias!